Pantagruel Producciones presenta Alianza Cultural México-China AC presenta Muy buenas noches y estamos aquí en Gozarte, el gozo del arte Soy su conductor Guillermo Quijano para servirles cada semana, todos los martes Por la cadena tuboxtv.com y gracias a la participación de nuestros patrocinadores Uno de ellos Pantagruel Producciones y el otro Alianza Cultural México-China AC Y claro está por supuesto a nuestra querida audiencia que semana tras semana nos acompaña Y que sin ustedes esto no sería posible Y bien aquí estamos nuevamente como cada semana Estamos a martes 24 de octubre Y el día de hoy se celebra el día internacional de las bibliotecas No, no se rían que a mí me gustan las bibliotecas Es algo muy interesante, muy bonito Y en honor a este día he decidido compartirles No muchos, un poquito de los grandes clásicos de la literatura De esos libros de cajón que toda persona culta debe leer Aunque me voy a saltar un poquito los más conocidos Claro, ya todos sabemos de Don Quijote de la Mancha, de Roma y Julieta, de Hamlet, etc, etc, etc Hay una gran lista Pero ya son más conocidos o por decir dentro de los clásicos los más populares Y ya saben que aquí si bien no los dejamos de lado Gozarte se encarga de transmitir datos o información que poca gente toca Así que me iré a algunos de los clásicos que son de cajón Pero que están un poquito olvidados o relegados del gusto popular Por ejemplo, uno de ellos El poeta griego Homero Tiene dos muy populares que son de los grandes clásicos La Iliada y la Odisea Dentro de los dos la más conocida, la más popular es la Odisea Esa obra en la que después de la guerra de Troya Están queriendo regresar a sus hogares Y pasan por una serie de islas Con distintos problemas Con distintas trabas Entre ellas sirenas Cíclopes Una hechicera que transformó a la tripulación en cerdos Etcétera, etc, etc Mientras que Penélope sigue esperando a A su amado Odiseo A que regrese Al hogar Y claro, como ya había pasado mucho tiempo Tenía muchos pretendientes Ella era muy bella Y ella hizo un truco para que los demás se esperaran El truco era Que ella les decía que elegiría A su nueva pareja Cuando terminara un bordado que tenía pendiente Así que Tenían que esperar Y se sentaba en el balcón todo el día Como vivía en un lugar alto Todo el mundo la podía ver Como estaba todo el día Tejiendo, tejiendo, tejiendo Haciendo su bordado Para que la gente viera Que sí estaba avanzando Pero por las noches En secreto en su alcoba Destejía todo lo que había tejido A lo largo del día Así que al día siguiente Era como volver a empezar Y así se la llevó Hasta que su amado regresó al hogar ¿Por qué tantas tribulaciones Y tantos problemas? Simple y sencillamente Porque fueron lo suficientemente egocéntricos Para no darle un sacrificio De agradecimiento a los dioses Por haberles permitido ganar la batalla Entonces los dioses Confabularon en su contra Eolo, el dios del viento Por órdenes de Zeus Mandó el navío A distintas islas Donde tendría que enfrentar Diferentes obstáculos ¿Ok? Esa es la más conocida de Homero La odisea Inclusive Este Mucha gente Podrá jactarse De quizás no haber leído La odisea Pero al menos conocer De manera general De que se trata Pero Mucha gente Se salta La iliada Lo Lo interesante aquí Es que la iliada Fue antes de la odisea Y no me refiero solamente A que lo escribiera antes Me refiero a que es La misma historia Antes De la batalla Todo lo que llevó A la batalla La iliada Básicamente Bueno Los que saben un poquito De este mito Que es la guerra Bueno no mito Sino de esta historia Que es la guerra de Troya Porque si digo mito Me meto en una polémica Que para qué quiero Este Vamos a llamar esta historia La guerra de Troya En la que Elena Estaba Cautiva De alguna manera Y querían ir a rescatarla Porque era La prometida De De uno de los que dirigían La guerra De los que fueron a atacar Y por eso Construyeron el caballo de Troya Para poder entrar Camuflados Este Porque pensaron Que era Un regalo de Poseidón Porque el caballo Es un animal De Poseidón Y Entraron Y en la noche Que todos dormían Salieron Salieron del caballo Y los atacaron Mientras dormían Y así ganaron Aquí lo interesante Es que Elena No estaba cautiva Sino que se había Ido Con esta persona Así que no estaba Para nada secuestrada Lo que pasa es que Pues le gustó el otro Y vamos Que Elena Era tan bella Que tenía Varios pretendientes He aquí Básicamente La La historia En la que vemos Que Elena Tuvo tantos pretendientes Que su padre Tuvo que Crear Un pacto Un pacto Entre todos Los pretendientes Que el que Ella eligiera Los demás Lo iban a respetar Iban a respetar La decisión De ella Sin interferir De ninguna forma Y a la vez También Prometían Que si en algún Momento Ella tenía Alguna necesidad Imperante Todos Convocarían En su ayuda Para Salvarla O rescatarla O ayudarle Dependiendo Cual fuese La situación Cuando sucede Esto de que Se va a Troya Pues el La pareja De Elena Desea Convocar Ese pacto Y pues los demás Tienen que ayudar Y es así como se genera La guerra de Troya Según La mitología Griega Y de eso trata La Iliada Aparte que hay ahí Ciertos Ciertos Desajustes Ciertas peleas De Aquiles Con Este Agamenón Porque Le está queriendo Quitar a Casandra Que era una Pues una Esclava Que le pertenecía A él Pero como era muy bella Se la quitó Agamenón como era el rey Podía hacerlo Y él Aquiles pues estaba En diez gusto Aunque Aquiles Era un semidios Porque era Hijo de una diosa Pues Terminó ayudando Porque él era parte De los pretendientes Y así Se creó la historia De la Iliada Que es un tanto Extensa La mayoría De las personas Esta es mi opinión Se van más A la Odisea Que la Iliada O fue más conocida La Odisea Que la Iliada Porque la Iliada Es una historia Un poquito más Cruda Y más realista En el sentido De que trata De guerra Este No hay tantos Hechos fantásticos Como en la Odisea Que hay brujas Sirenas Este Cíclopes Etcétera 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 Entonces como la Odisea Es una historia Un poquito más Fantasiosa Más fantástica Llama más La atención Del imaginario Popular Que la Iliada Que habla de Básicamente una telenovela Un lío de amores Que se convierte En una guerra Y como es una historia Larga Y con un lenguaje Pues un poquito Complicado Para nuestros tiempos Pues la gente Se suele saltar La Iliada Sin embargo Les he de decir Que leer La Iliada Es parte De la cultura General Y honestamente Es una buena historia Es un buen libro Así que yo les recomiendo Que se echen un buceo Por ahí No se queden Nada más con la Odisea Lean La Iliada O inclusive Si no han leído La Odisea Lean primero La Iliada Para que lleven Una continuación Porque si no La van a leer Como si fuera Precuela Y ya con Ideas y juicios Preconcebidos Otro Gran clásico Quedándonos Un poquito Con los griegos Me voy a ir Ahora A Sófocles Así es La afamada Historia De Edipo Rey Técnicamente Popular Por el llamado Complejo De Edipo Que la mayoría De las personas Saben de que trata El complejo De Edipo Y para los que no Voy a hacer un breve Paréntesis El complejo De Edipo Es una etapa En la primera Infancia En la que El niño Está Vamos a decirlo Entre comillas Enamorado De su mamá No que esté Enamorado En un sentido Romántico Sino que Siente Aprecio Y siente Amor Hacia la mamá No en un sentido Romántico Sino en un sentido Más puro Porque es un Ser que Pues Este Es Sexuado Porque desde que Nacemos somos seres Sexuados Pero no es sexual Porque no tiene Todavía esas Ideas O esas necesidades O esa clase De sentimientos Es algo más Más puro Más sincero Siempre se ha dicho El primer amor Es la mamá ¿Verdad? Inclusive Durante esa etapa Puede tener Ciertos roces Con el papá Quiere más Dicen Quiere más a la mamá Que al papá Siempre se ha dicho Que los niños Quieren más a la mamá Que al papá Porque lo siente Como una especie De competencia Una especie De rival Para el amor De su madre Y eso Se llama Complejo De edipo Que es una etapa Normal En la primera infancia Bastante común No voy a decir Que todos Pero la inmensa mayoría De las personas De los varones La sufren Sufrir en el sentido De que La han vivido No de que sea Un sufrimiento Y tiene su contraparte Con las niñas También se ha dicho Siempre que las niñas Quieren más al papá Que a la mamá También tiene su contraparte El complejo de Electra Que también De acuerdo al mito De Electra Electra está enamorada De su padre Pero Ese enamoramiento Va en un sentido De admiración Es lo mismo Que el complejo De edipo Nada más Cambiando los Los géneros Entonces ¿Por qué el complejo De edipo Nombra a esta A esta etapa? Es muy simple Porque de eso Trata La historia De edipo Aunque en realidad Más bien Diríamos Que esa es La trama Esa es la trama Pero realmente El tema Subyacente Es Una Creencia Absoluta De los griegos Antiguos Que no importa Lo que hagas Tu destino Es tu destino O inclusive Si nos vamos Un poquito Más a oriente En la antigua China Que tenían El adagio De que Sueles Encontrar Tu destino En los senderos O los caminos Que tomas Para evitarlos Ese es un Antiguo Adagio De pensamiento Oriental Que habla De un principio De que a veces Nosotros mismos Nos provocamos Las Las cosas Que no queremos Y lo podemos ver En la vida diaria ¿A qué me estoy Refiriendo? ¿Por qué Edipo Rey Trata de esto? Fíjense la historia Nace Edipo Hijo Del Rey Y la Reina Me la voy a llevar De manera general El Rey Y la Reina Entonces Edipo Es el Príncipe Va el Rey A consultar Con el Oráculo Que eran Unos Adivinos Que hablaban Del destino Los griegos No manejaban Tanto la cuestión Del futuro Sino más bien Las cuestiones De destino Hay una Leve Este Pero significante Diferencia Futuro Es básicamente Mutable Porque es en base A tus acciones Y decisiones Sin embargo Destino Hablamos ya De algo Que está Marcado Preconcebido Por los dioses O por los entes Superiores O por el cosmos O por la concepción Que tú quieras tener Y a la que llegarás No importa Que camino tomes Entonces Los griegos Manejan más El concepto De destino Que de futuro Va El Rey A consultar Sobre el destino De su nuevo hijo El Príncipe Heredero Cuando va El oráculo Y le dice Que el destino De Edipo Es Asesinar A su padre Y casarse Y tener descendencia Con su madre Cosa totalmente Aberrante Desde esos tiempos Y hasta hoy en día Es algo completamente Contra natura Asesinar a tu padre Para casarte Y tener descendencia Con tu madre Es algo aberrante En todo sentido Incluso los más perversos Sentirían algo De repulsión Ante esa idea Hablo De la generalidad De lo que Como en programas Anteriores Decíamos La normalidad Común Pues Aterrado Por esta Por esta situación El Rey Decide Ponerle freno Entonces Siendo apenas Un bebé Le manda A uno De sus Lacayos Que vaya Y lo asesine Que se lo lleve Muy lejos Y lo asesine Y que guarde El secreto En una historia Muy parecida A la de Blancanieves El Lacayo Este Ojo No estoy diciendo Que se hayan copiado Blancanieves Blancanieves fue Siglos y siglos Y siglos después El chico El Lacayo Siente compasión Por el bebé Y decide Simplemente Abandonarlo A su suerte Entonces Lo abandona En un pueblo Lejano Al reino Ese niño Es encontrado Por una pareja Que deseaba Un hijo Pero por alguna Situación No podían tenerlo Entonces Lo tomaron Como una respuesta A sus plegarias Si Ya sé A qué escena De película Les está recordando Pero Estamos hablando De Edipo No de Hércules Entonces Ellos lo crían Pero jamás Le dicen A Edipo Que él es Un hijo adoptivo Edipo crece Con la idea De que ellos Son sus Verdaderos padres Cuando ya Tiene una edad Suficiente Edipo va A un oráculo A consultar Sobre su destino Y oh sorpresa Como el destino No cambia Este oráculo Le dijo a Edipo Que su destino Era Asesinar A su padre Y casarse Y tener descendencia Con su madre Obviamente Edipo Se aterró Ante esta situación Se aterró Ante esta idea Pero él Creía Que sus padres Eran los que Lo habían criado Él jamás Se había enterado De que en realidad Era adoptado Entonces ¿Qué hace? Temeroso De ese presagio Decide Huir Huir lejos De su pueblo Y por temor Al cumplimiento Del presagio Decide Ni siquiera Pasar a su casa A despedirse Si lo hubiera hecho Tal vez Le hubieran explicado La La verdad ¿Dónde va Y toma Exactamente El mismo Camino Que lo llevaría A su reino De origen? ¿Dónde Resulta Ser Que el rey Está vigilando Esos caminos Porque ha habido Varios reportes De Asaltantes En el camino Y él fue Personalmente A resolverlo Ve a Edipo Y piense Que probablemente Sea un asaltante Así que Lo ataca Y Edipo Ve a este tipo Que no sabe Que es su padre Ve que lo ataca Y él piensa No está agrediendo Sin ninguna razón Él piensa Que él es un asaltante Piensa que quiere Asaltarlo Y se defiende Luchan Se enfrascan En una lucha ¿Y qué creen? Edipo gana Y mata A este hombre Que él pensaba Que era un ladrón Pero en realidad Era su padre La primera parte Se ha cumplido Va caminando Y llega A su reino De origen Le gusta el lugar Y decide establecerse Poco tiempo después Se enteran Todos Que el rey Ha muerto En el camino Dicen Que seguramente A manos De un asaltante Y él nunca Cabila Que el rey Era el mismo Que había matado Él pensó Seguramente Intentaron Atracarlo Como a mí Pero él Corrió Con peor suerte Entonces A falta De un dirigente Empieza A ver Varios problemas En el reino Edipo Siendo un chico Inteligente Astuto Con grandes ideas Ayuda A la gente Y entonces Ayuda a resolver Varios problemas Del reino La gente decide Que siendo un chico Astuto Y con capacidad De resolver problemas Deciden volverlo Su nuevo rey Ya que no había Heredero Entonces Como es el rey Pues lo casan Con la reina Su madre Y se vuelve A cumplir La segunda parte De la profecía Se casa Con su madre Pero decía Se casa Y tiene descendencia Con su madre Se casó Y efectivamente Tuvo un par De hermosas hijas De esa relación Pues contra natura Relación Que Ofendió a los dioses Porque los dioses Sabían la verdad Y empezaron A bañar De plagas El pueblo Y entonces Sucede Que Tratan de averiguar La razón De esto Y se enteran De que los dioses Están molestos Y un Y un vidente Le explica La situación A Edipo Que al principio No quería Creerlo Pero después Con las evidencias Empieza a descubrir Que es realidad Entonces La salvación Es Que se vayan Del pueblo Él Su madre Y sus hijas Situación Con la que Edipo No puede Soportar Y con la que Cae en la locura Total Ese es Edipo Rey Y aquí Porque se le llama Complejo de Edipo A esa etapa A que es interesante La historia De Edipo Los griegos Realmente tenían Gran imaginación A la hora De escribir Tragedias Porque Edipo Rey Es considerada Una de las Mayores Tragedias De la historia Por todo El contexto Quizás No hubo Tanta muerte O tanta destrucción Pero la situación En sí Es Por naturaleza Tan abominable Y tan Horrorosa Que Para Edipo Es De las Peores Desgracias De la historia Vamos a ir A una Pequeña Pausa Y después Volveremos Con Unos Títulos Clásicos Más Para Compartir Cultura En Elite Top Hair Salon Ofrecemos Al aseado Permanente Con un 20% De descuento Asesoría Y cambio De look Para renovar Tu imagen Con un 20% De descuento Además Todos los servicios De corte Colorimetría Depilaciones Manicure Pedicure Y terapias Antiestrés Meritop Hair Salon Está ubicado En Avenida Luis Elizondo Número 318 Colonia Tecnológico Haz tu cita Hoy mismo Al teléfono 8358 3808 Alanis Business Center Alanis Business Center Le ofrece Ferretera Pinturas Publicidad Espectáculos Y payasos Atendido por su propietario Félix Alanis Teléfono 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 de contacto 8882 1234 811 011 393 Alanis Business Center Ahorra y gana En combustible Usando EF-Tabs Pastillas Ahorradoras De gasolina Haz el negocio De tu vida En tu tiempo libre Sin jefes Sin horarios Y con una mínima inversión En Future Global Vision Buscamos distribuidores Comunícate con Alfanel y Jumpreis Para mayores informes Al teléfono 8182 526917 O escríbeme al correo EF-Tabs M-T-Y Arroba G-Mail Punto Com M-T-Y Gracias por ver el video. 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 Tenemos por ejemplo, tristemente relegado al margen, la Divina Comedia. No digo que la Divina Comedia en sí no sea tan conocida o tan escuchada, pero sí es poco leída. Inclusive mucha gente no sabe, han escuchado el título La Divina Comedia y algunos sabrán que es de Dante Alighieri, pero aunque sepan eso a veces no saben de qué trata. Y se van con la finta del título, cuando lees La Divina Comedia y te das cuenta de que ni es divina ni es comedia. En realidad, el título de La Divina Comedia no es tanto sobre lo que sucede alrededor de la trama de la historia, sino más bien el contexto o el tema subyacente. Tal como dije en el ejemplo de Edipo, la trama es que mata a su padre y se casa con su madre. Esa es la trama, pero el tema subyacente, el trasfondo de la situación es que no puedes evadir tu destino. Esa es la idea, igual el título nos refleja el tema subyacente de la historia de La Divina Comedia, porque habla de, por decirlo de alguna manera, la burocracia divina que se ve de alguna manera hasta un tanto fársica. Básicamente es esto, estamos hablando de Dante Alighieri, que va a hacer un viaje hacia el infierno y va a traspasar varios círculos del infierno, en los que ve para empezar la entrada. La entrada, el título de la entrada que dice, abandonad toda esperanza hay de quien entra aquí. Ya desde ahí te está diciendo que es el infierno. Entras y cruzas el río Estigia con el barquero y lo lleva de paseo por el purgatorio, el limbo y el infierno. Básicamente el purgatorio es donde vas y pagas pecatas minutas, o sea, pecados menores. Donde no estás propiamente en el infierno, pero tienes que purgar algunos detalles antes de que tu alma sea admitida en el cielo. Y vemos también el limbo, que según Dante Alighieri, en el limbo es donde van a dar todas las buenas personas, que eran buenas personas, pero que no conocían o no aceptaban a Dios. Porque estamos hablando de una época y de una obra sumamente religiosa. Ahí vemos, por ejemplo, algunos de los poetas griegos, filósofos griegos, que si bien eran buenas personas, vivieron en una época en la que no se sabía de Dios y por lo tanto no aceptaron a Dios. Están condenados técnicamente no por decisión, sino por desconocimiento y están condenados a estar en el limbo por la simple ignorancia. A mí en lo particular, señoras y señores, me parece muy injusto. Si hablamos de justicia divina, digo, claro, las cosas en realidad, si hablamos de que eso existiese, no serían como las describió Dante Alighieri. Si hablamos de justicia divina, pues es un tanto injusto estar eternamente en el limbo por ignorancia. Si, básicamente tú no tienes la culpa de qué época viviste o en qué lugar. Pero bueno, pasa por diferentes círculos del infierno, donde cada círculo está dedicado a un pecado. Y según ese pecado en particular, que los que están ahí son los que están ahí por ese pecado, viven penurias y tragedias y viven castigos y penas por los mismos pecados que cometieron, va ad hoc. El castigo va ad hoc, o sea, de acuerdo al pecado. Y al final llega a conocer el cielo y alcanza a ver a su Elizabeth, que básicamente era el fin del trayecto. Debo reconocer, tenemos algunas costumbres, lo he dicho algunas veces como seres humanos que somos, tenemos costumbre de que, por ejemplo, cuando algo se vuelve muy popular, lo elevamos demasiado. En las escuelas de filosofía o literatura, algunos maestros o algunos pensadores llegan a elevar demasiado a la divina comedia como una joya clásica. Muy respetable su opinión, tal vez bajo su contexto, su experiencia y sus conocimientos lo sea. A mí en lo particular, como lector, me parece una obra sumamente egocéntrica y claramente manipuladora. Porque te mete la religión hasta por las orejas. Además, ¿qué tan egocéntrico es? No solamente el protagonista de la historia es el mismísimo autor. Que los que se dediquen a escribir un poco saben que eso no es bueno, no se vale. Debes dejar tu ego de escritor a un lado porque si no arruinas la obra. Sino que, ¿por qué el señorito le permiten pasearse por el infierno como si nada para que conozca todas las locaciones que tienen ahí? Cuando el señor en realidad lo van a llevar al cielo. Ah, porque el señorito pidió un paseo por el infierno para conocerlo. Es decir, que el señorito Dante Alighieri es tan importante en el cosmos que Dios le da el lujo y el permiso de pasearse por el infierno sin que nada malo le ocurra. Solo porque el señorito quiere conocerlo, quiere satisfacer su curiosidad. Perdón, pero a mí eso me parece sumamente egocéntrico. Narcisista y megalomaniaco. Pero bueno, gente más docta y más experimentada y con mejores conocimientos que los míos. Esa es mi opinión personal. Opinarán que es una joya, se respeta su opinión. Lo que yo les invito a ustedes, eso sí, de que la trama es interesante. Y es interesante todo lo que muestran los círculos del infierno bajo un concepto de cultura general. Y como un entretenimiento y como una distracción. Realmente sí, el libro sí vale la pena leerlo. Realmente sí, yo lo disfruté. Pese a ese detallito que sí me pareció incorrecto. Pero eso fue más por parte del autor. Y claramente es manipulador al lado de la iglesia. Eso, eso que ni quede en duda. Pero es una buena lectura, entretenida. Y claro, no se queden con mi opinión. ¿Sí? Pueden estar de acuerdo conmigo o puede que no. Pero tienen que leerla. Tienen que leerla. O sea, yo me atrevo a opinar al respecto porque yo ya la leí. Para opinar de algo, tienes que conocerlo primero. No puedes opinar de lo que no sabes. Si no la has leído, no puedes opinar. Ni tampoco te hagas el culto diciendo... Repitiendo lo mismo que dije yo fingiendo que ya lo leíste. Léelo y générate tu propia opinión. Tal vez bajo tu concepto esté equivocado. Otra obra relegada... Este... Quisiera hacer mención de un par de obras de Shakespeare. Sé, y lo he dicho en programas anteriores, Cuando hablamos de teatro y de literatura, no todo es Shakespeare. Shakespeare es grandioso, mis respetos. Y yo lo admiro y lo respeto y me agradan sus obras. Pero no es el único. No todo es Shakespeare. Y sé que hace un momento mencioné algunas de las obras de Shakespeare que no iba a mencionar por ser muy populares. Pero quiero hablar de esas obras en particular. Dos. Que en realidad no son tan conocidas. Y en realidad son muy buenas. Sigue siendo Shakespeare. Nada más que una, por ejemplo, era una comedia que él escribió, que fue de las primeras cosas que escribió cuando estaba en su juventud. No tan experimentado, pero no deja de ser una obra divertida. Incluso es una comedia. Sueño una noche de verano. Sueño una noche de verano que trata básicamente... Aquí hay dos historias que se unen. Es la clásica trama de dos historias inconexas entre sí que se unen. Entonces, tenemos por un lado, en el lado de los simples mortales, comunes y corrientes, tenemos una chica que quiere casarse con un chico, pero el padre de esa chica quiere que se case con otro chico. Esa es, por un lado, una historia. A la par, tenemos en el mundo de las hadas, a los reyes de las hadas, Oberon y Titania, que son los reyes de las hadas, que tienen su propio trama. Oberon está constantemente celoso de su esposa porque considera que le engaña o que le atrae un mortal. Entonces, llama a Puck, una de las hadas que le sirven, y decide crear un embrollo. Como él cree que su esposa está enamorada de ese mortal, le manda a Puck un ungüento mágico que al ponérselo en los párpados a un durmiente, al despertar, se enamorará de lo primero que vea. Vemos ahí, inclusive, en toda la trama, un enamoramiento a una mula. Entonces, va este hombre y se equivoca de chico. Se equivoca de chico porque él debía irse a oponer al pretendiente, pero se lo puso al que de verdad era el que quería casarse con la chica y la chica con él. Va y se lo pone y al despertar, pues, él se enamora de otra chica que de hecho está por el prometido de la otra y se hace todo un enredo por una equivocación de Puck. ¿Sí? Pero es que no me dijiste que le reconocería por sus prendas atenienses. Pues sí, era un chico más o menos con la misma descripción y con ropas atenienses. Pensó que era él, se equivocó y causó todo un embrollo que al final fue resuelto por Titania para que los mortales a final de cuentas tuvieran un final feliz y cada oveja con su pareja y cada quien con quien quería estar por decreto de el duque Teseo. Sí, Teseo, duque de Atenas. Que a su vez tenía su propio romance, estaba por casarse. Esto no está mencionado en la historia, pero sí en la mitología. Él se iba a casar con una Amazonas que de hecho era prometida de Hércules, pero como él la venció en una lucha por las leyes de las Amazonas, ahora se casaría con él. ¿Sí? Cosa que había sucedido con Hércules, pero después llegó Teseo y hizo lo mismo y cambió de prometido. Sueño una noche de verano es una historia sumamente interesante y divertida, así que les invito a que la lean y la disfruten. Por otro lado tenemos, esta no es una comedia, de hecho es una tragedia, pero es una tragedia muy sabia y muy inspiradora de Shakespeare, el rey Lear. El rey Lear, como el tiempo se nos está acabando, no voy a meterme tan en hondo, pero es básicamente un rey que tenía ciertas exigencias hacia su descendencia que estaban un poquito equivocadas porque era muy cerrado y muy ideático y había muchas cosas que él no comprendía porque estaba cegado por su autoridad, por su poder, por el yo mando, el yo puedo, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezan a ocurrirle una serie de desgracias en la que pierde la vista, pierde el oído, pierde incluso la cordura y al final de la historia es interesante como el rey Lear pierde la vista, tuvo que perder la vista para aprender realmente a observar. se volvió más observador después de perder la vista y tuvo que perder el oído para aprender a escuchar y tuvo que perder la cordura para finalmente entender la vida. La moraleja de esta historia es que muchas veces la desgracia no es necesariamente un castigo divino, sino que a veces nos lo provocamos con nuestras propias actitudes y nuestras propias decisiones, pero la vida tiene una manera muy particular de voltear las desgracias hacia aprendizajes que si lo sabes escuchar te darás cuenta de cosas que no te dabas cuenta antes. Muchas veces las desgracias se disfrazan de bendiciones y viceversa, las bendiciones pueden disfrazarse de desgracias. al final el rey tuvo que perderlo todo para comprender la verdad de la vida. Y bueno, pues esto sería todo por hoy compañeros, hablamos de seis clásicos, podríamos hablar de muchos más, la lista es extensa, Fuente Ovejuna de Félix López de Vega, podríamos hablar de Alicia a través del Espejo, que fue tristemente opacada por Alicia en el País de las Maravillas, que también es una obra excelente, pero Alicia a través del Espejo también tiene sus aprendizajes. Y en fin, varias obras que si ustedes se dan la oportunidad de leer, les generarán mucho no solo entretenimiento, sino mucho aprendizaje. Los cuentos de Leon Tolstoy, que también suelen tener mensajes religiosos, pero por ejemplo, la muerte de Iván Illich, que finalmente la moraleja que Iván Illich entendió ya en los últimos momentos de su vida, es que a veces el vivir conforme a lo que la sociedad pide o quiere o le parece adecuada no es la verdadera y correcta manera de vivir. Por mencionar otra historia de León Tolstoy, por no mencionar la guerra y la paz porque esa es la conocida, hablo de las pocas conocidas, también está los dos viejos, que son un par de viejos que quieren hacer un viaje a Jerusalén, uno no puede lograrlo porque se queda ayudando en un pueblo o una familia y el otro sí hizo todo el viaje completo y aunque uno no llegó a Jerusalén y el otro sí hizo todo el viaje, uno se satisfizo espiritualmente ayudando a los demás y el otro pues solamente hizo el recorrido pero realmente no le hizo una mella espiritual. Al enterarse de lo que había vivido su compañero se dio cuenta de que Dios no se encuentra necesariamente en Jerusalén sino que la espiritualidad o Dios o la concepción que tú quieras observar se encuentra en las acciones en las obras en la manera en que vives básicamente que la moraleja sería otro título de León Tolstoy allí donde está el amor se encuentra Dios y en fin yo les invito a que libro que puedan lean lean hay personas que tienen miedo a leer cualquier cosa si tú te atreves a leer prácticamente lo que puedas ciertamente te vas a encontrar con cosas muy buenas y con cosas muy malas pero de todo aprendes y realmente no podríamos distinguir lo bueno si no conociéramos lo malo como podríamos comparar la validez de una obra si no tenemos otros marcos de referencia y finalmente yo pienso que no hay libro tan malo del que no se puede aprender algo aunque quizás se encuentren con un libro tan malo que aprendan que si lo hay eso sería todo por hoy nos vemos la próxima semana con más de gozarte el gozo del arte tarea de la semana lean lo que puedan pantagruel producciones presentó alianza cultural méxico china ac presentó y 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